Mira Tito, Tito, va a estar fácil de meterla. No me arrepiento. No me arrepiento. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pedro, agarra allí las patas, mira a ver, detenérselas. Dale, Irina. Dale el chufo. Dale el chufo de hierro, niño. Las patas, amarrale allí, amarrale las patas. Dale el chufo, del otro lado. Del otro lado. De los huesos. De la vuelta, este no. No mete un palo, esperate mate, quita un palo. Esperate. Pero no da el chufo, no quede aquí, mire. Mami, quita un palo, ve. Tito. Mira, aquí está un tito. Aquí está un tito. Aquí está un tito. Aquí estaba este más largo, ve. Dale. Pero es que así la movían, así ya le daban vuelta. Vaya. Jalala allí y yo voy a jalar aquí. Vaya. Vaya. Vaya Pedro. Vaya, mira tito. Tito. Vaya. Es hombre hijo, vete la mano allí. Yo la abro. Jalala, jalala. Uy, no te voy a evitar. Vaya. Ahí sí la hagamos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya para allá yo. Sin más que la cola tenía con sangre. Jajaja. 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 Por eso. Jajaja. ¿Cómo estás? No. ¿No estás creído? ¿Cómo quedó la animalita? No la habían ido a acomodar. Jajaja. No la veo. Jajaja. No la veo, no. No, no. No, no, no. No. ¿Tú no puedes ver? ¿Te vas a ir? No.